Selinweb.com es un emprendimiento uruguayo que lo que busca es que proveedores, productores y emprendedores locales que hoy no llegan al resto del país puedan hacerlo. Y esto lo trabajamos a través de una red de tiendas online de aliados comerciales que están distribuidas en todo el país permitiendo que emprendedores de distintas localidades puedan comercializar sus productos en cualquier parte del país. Como comentaba Angelina, de las primeras ventas que se generaron fueron emprendimientos salteños que vendieron a Montevideo y a Canelones a través de la plataforma. O sea, esto de que un emprendedor local logra exportar al resto del país, en este caso a Montevideo y Canelones. Nosotros trabajamos fuertemente con los emprendedores para seleccionar la oferta que van a colocar en la plataforma a niveles de precio, estándares de calidad y demás. Y también todo lo vinculado a la formalización, todos los emprendimientos que están dentro de la plataforma, todos los proveedores son empresas formalizadas y entonces esto también permite que haya un marco que acompañe de una forma más sistematizada este tipo de emprendimientos. Nuestro objetivo es justamente potenciar la producción nacional, que aquellas personas que quieren comprar producción nacional, elegir apoyar el trabajo de los uruguayos lo puedan hacer. Y nosotros ponemos al alcance de esas personas los productos a través de nuestra plataforma. Cuando nosotros nos acercamos a los emprendedores en cada localidad, lo que buscamos es que esos emprendedores puedan tomar una decisión y ayudarlos en el proceso de querer escalar en su comercialización y cómo tienen que hacer para definir su propia oferta y poder escalar y poder vender y llegar a otros lugares. Eso habla de una cantidad de aspectos que tienen que ver con lo duro y puro de la comercialización, pero también con toda una cantidad de habilidades blandas de los emprendedores de desarrollar competencias clave, de la persistencia, del poder formarse con una mirada estratégica hacia otros mercados. Bueno, realmente es de un crecimiento muy grande. El emprendedor no paga por estar en la plataforma. Desarrollamos un modelo donde intentamos ayudar al emprendedor a que los costos asociados a esta actividad sean los menores posibles. Y sí paga cada vez que se vende un producto en una comisión la cual es compartida con el aliado comercial. Pero en definitiva lo que perseguimos es poder generar economía sostenible, generar un sistema de ganar-ganar donde todas las partes sienten que crecen cuando realmente se muestran los resultados.